Erickas Migrantes visitó el rinconcito nicaragüense Lamo Nimboseña, ubicado en el mero centro de San José sobre la avenida 10, justo frente a la municipalidad de la ciudad. Acompáñennos a conocer el lugar. Mi nombre es Ericka Sánchez Buceda, soy propietaria del rinconcito nicaragüense Lamo Nimboseña y es un placer atenderlo hoy aquí en mi pequeño local. Originaria de Monimbó, un pueblo indígena y masaya, Ericka se vio obligada a exiliarse en 2018 debido a la crisis sociopolítica en Nicaragua. Desde entonces ha adoptado el título de La Monimboseña, honrando su origen y resaltando su identidad. Cuando yo ingresé a Costa Rica hace aproximadamente 5 años y medio, que sinceramente yo no sabía nada que hacer. Tuve la iniciativa de ir a organizaciones o a fundaciones a ofrecer una ayuda de cocina. Y surgió de que no era solo ayuda, sino que cocinaba, y que hacía en mi casa donde yo vivía, donde alquilaba, hacía que enchilada. Para el 2019 agarraba un ternito y me iba a vender a las calles de San Francisco. Tuvieron varias meses que la municipalidad me quitó el bien, me quitó la mercadería que yo andaba, pero yo seguía haciendo el esfuerzo, yo dije, no, no voy a dar la conversación. En 2019 comenzó a emprender diferentes sodas, lo que le brindó a Erika la experiencia necesaria para aventurarse en la administración del restaurante que lidera actualmente. Al mirar esta situación de la economía que está en este país, decidí yo misma nuevamente volver a pensar, junto con mi pareja, de decir, bueno, vamos a establecerlo con un pequeño negocio. Erika abrió el negocio atendiendo todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y ofreciendo una variedad de platillos que incluyen comida nicaragüense y platos típicos costarricenses. Se vende desayuno, se venden almuerzos, se venden cena. Aparte de eso, el plato especial de la casa es lo asado. Tenemos lo que es la especialidad también, que son patacones. Tenemos clientes ahorita que son ticos. A ellos les gusta la comida nicaragüense, les gusta probar de todo un poco. Igual no solamente me he especializado a cocinar solamente comida nicaragüense, sino también hago las dos. Quisieran que notaran justo la pared que está detrás de mí. Es uno de los elementos más llamativos de este lugar. La clientela, tanto nicaragüense como costarricense, valoran la decoración que le da un toque atractivo y auténtico. Los colores pintorescos de nuestra Nicaragua. Yo soy folclorista, me encanta tener todo lo que es de mi Masaya, de mi Monimbó, porque soy monimboseña. Y a mi espalda pueden observar que tengo a mis santos patronos, que es San Jerónimo y San Miguel Arcaño. Erika trabaja con otras personas nicaragüenses en este negocio. Estamos en una mezcla ahí de que Managua, Matagalpa y Masaya, y un juino tegano. La Monimboseña también se abastece de otros emprendimientos nicaragüenses. La variedad de concheñas, que es la que me abastece del pinol, pinolillo, la cebada, la semiejícaro, el cacao y el policerial. Ah, también vendo camisetas nicaragüenses, las que usamos de béisbol nosotros allá en Nicaragua. Rinconcito nicaragüense La Monimboseña también ofrece servicios para llevar a cabo actividades y celebraciones en las que el menú nicaragüense siempre destaca y deleita a sus comensales. Lo esperamos en nuestro nuevo local. Rinconcito nicaragüense La Monimboseña. Nicamigrante soy, nicamigrante soy, y en cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios.